¡Tenemos una sola salud! La frase puede sonar común, pero se basa en un concepto que enfatiza la idea de que la salud de las personas está conectada con la salud de los animales y la del ambiente. Sobre esa base se construye el nuevo Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica, CIBE, que nace con el objetivo de conjugar la biología molecular, la genómica y tecnologías de vanguardia para identificar patógenos emergentes que puedan provocar emergencias sanitarias. El centro estará en el Instituto Ipaster de Montevideo y es un trabajo en conjunto con la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Su objetivo es abordar temas sanitarios desde una visión amplia que abarque a las personas, a los animales y al ambiente. Entre sus funciones se destacarán Identificar patógenos que puedan afectar a personas y animales Diagnosticar enfermedades infecciosas Investigar brotes y comprender patrones de transmisión de microorganismos Hacer seguimiento de resistencia a antibióticos Y colaborar en el desarrollo de vacunas Para lograrlo, el centro trabajará en tres áreas Microbiología molecular, que permitirá aislar e identificar microorganismos Y desarrollar métodos de diagnóstico Secuenciación genómica, con tecnologías para conocer la información genómica de los patógenos Automatización y robótica, que optimizará el desarrollo de procesos En 150 metros cuadrados, el centro tendrá un área de investigación, desarrollo e innovación Y otra destinada a servicios tecnológicos Todo enfocado en aportar al sistema de salud Las industrias y organismos regulatorios Con el impulso y el aprendizaje recogido durante la pandemia de COVID-19 El Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica Busca apoyar al país para el control de nuevos brotes Y la toma de decisiones sanitarias Esta iniciativa es fruto del camino recorrido por el Sistema Científico Nacional en conjunto Y es posible gracias al apoyo de donaciones Que confiaron en un proyecto nacional de alcance regional ¡Gracias!